¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es el lunes y nada, Ainara está haciendo la tarea y yo terminando de limpiar y hoy de comer. Voy a hacer carcamusas, así que nada, voy a ir haciéndolo. Ya os he enseñado varias veces cómo lo hago. Las hago con guisantes, tomate, chorizo, un chorrito de vino blanco y eso pues nada, las salpimentáis y listo. Y yo la voy a hacer en una cazuela de este estilo, que es mi cazuela, estilo estas. Y nada, pero primero voy a terminar de fregar el suelo. Hablo bajito porque habrán estado dormido, que ha estado de tarde larga. Pero bueno, hoy y tres días ya vibra, así que está durmiendo. Voy a terminar de limpiar. Hola, Aini, ¿qué tal vas con tu tarea? Bien. Vale. Y mira, Ainara está haciendo la tarea y yo ya tengo recogido, me falta limpiar el polvo. Voy a abrir aquí más para ventilar y a fregar los suelos. Bueno, chicas, acaba de terminar Ainara la tarea, así que vamos a casa de mi madre a recoger el pan. Y mirad, ya tengo la comida hecha. ¿Veis? Lo voy a dejar aquí, bueno, ya lo tengo apagado. Así que luego cuando venga le doy un hervor y listo. Así que nada, vamos a coger las cosas y vamos a recoger el pan y luego nos vemos. Bueno, chicas, acabamos de llegar de casa de mi madre. Voy a poner a calentar las carcamosas un poquito y vamos a comer a Ainara y yo mientras. Porque habrán seguido durmiendo, así que nada, voy a apartarle lo suyo y luego que se lo caliente cuando se despierte. Y nada, voy a poner la mesa porque hoy toca moje. Porque están buenísimas, así que, bueno, voy a rellenar también la jarra. Por aquí está Ainara, Golaini. Está viendo Dibus. Y bueno, todavía pronto son la una y cuarto, así que a las dos menos cuarto por ahí comemos. Mientras sabéis que voy a hacer, editaros el vídeo de Mercadona que hoy o me acuesto a las tantas o va a ser horrible porque, como pongo precios y demás, pues tardan muchísimo en editarlo. Así que nada, estoy poniendo los vasos y luego voy a partir Ainara, sandía y a mí un poquito de melón fresco. De postre, que me apetece muchísimo, la verdad, fresquito. Y mirad, estoy viendo la novela, aunque estaba editando por aquí el vídeo de compra de Mercadona. Gracias. Bueno, chicas, son ahora mismo las nueve menos diez. Acabo ya de terminar de editaros el vlog de mañana. Por aquí está la Ainí, hola Ainí. Hola, mami. Y nada, me voy a preparar la cena. Bueno, a Ainara le voy a hacer... Ay, encendido, la no sé. Ahora. A Ainara le voy a hacer nuggets de pollo. Ahí ya no se los voy a hacer, chicas, eh... Qué amarillo ese neno, eh. No sé por qué se ve tan amarillo. Pero bueno, eso. Que a Ainara, chicas, no se lo voy a hacer en la freidora... Ahora, ahora sí. Bueno, que a Ainara no se lo voy a hacer en la freidora de aire porque ya, pues, necesita grasa. Pero yo creo que me voy a hacer, como ha sobrado bastante pan, me voy a hacer panini o un bocadillo a lo mejor. Porque sí, compré el otro día chopper y salamis y que me lo voy a hacer, sí. Me voy a hacer un bocadillo, le voy a calentar un poquito en la freidora de aire. Que se queda crujiente el pan, chicas, a mal no poder. Y me encanta, pues eso, la textura que deja. Y bueno, pues voy a hacer Ainara, nuggets de pollo con maíz y unas cuantas aceitunas que quieres. Y yo, pues eso, un bocadillo de chopper y salami. Y nada, estoy colocando ya los platos que ya está, como los fregué, pues ya están secos de sobra. Así que los estoy colocando. Y nada, chicas, pues eso, que me voy a poner con las cenas que ya sabéis que empezamos con la rutina. Y muchas gracias por el apoyo en el vídeo de la boda de mi amiga. Sabía que os iba a gustar ese tipo de vídeos. Por lo menos, pues eso, salimos un poquito más de la rutina. Y por lo menos os grabo algo diferente. Que ya sé que me decís que no os aburro. Pero yo a veces pienso que sí. Porque, bueno, chicas, pues es... La vida que llevamos nosotros, pues es muy normal. Quizás demasiado normal. Bueno, pues la verdad que no salimos mucho, mucho no, casi nada. Y menos por el tema este de virus. Pero bueno, ya os digo que cuando salimos o hacemos algo, siempre grabo. Porque me gusta que veáis cosas diferentes en el canal y demás. Y eso, que lo pasamos súper, súper bien. También disfrutamos un montón porque hacía muchísimo que, pues no nos veíamos. Bueno, yo a ellos, claro, porque ellos sí que, mis amigos de allí sí que quedan varias veces. Pero bueno, yo por unas cosas y otras, pues no podemos. Y la verdad que lo pasamos súper bien. Un día muy, muy especial. Y nada, pues la próxima será la mía. Así que intentaremos pasarlo igual de bien. Así que voy a hacer la cena y ahora os enseño. Mirad, chicas, ya tengo casi los nuggets hechos. Me voy a partir ahora pan y me haré el bocadillo. Y mirad, Ainara quiere aceitunas, maíz con los nuggets. Así que nada, voy a llevarla el postre. ¿Qué haces, Ainu? Ah, estaba por aquí, ¿cuál? El cargador. Quítamele de ahí, no me le dejes ahí en la mesa, ¿eh, Ainara? No, no has ido. Sí, habrá sido papa a lo mejor. Ahora no está en el gimnasio porque ya libra. Y nada, esto ya casi está. Así que voy a hacerme yo el bocadillo y a cenar con Ainara. Y bueno, ya lo tengo listo. Así que voy a llevárselo. Y mirad, ya he partido el pan. Y nada, como me sobró un poquito el otro día, me lo voy a echar con un poquito de chopper. Y esto voy a cenar yo. La verdad que no tengo mucha hambre, pero bueno. Y mirad, ya tengo yo la cena también. Así que Ainara y yo vamos a cenar. ¿Verdad, Ainu? Sí. ¿Ya llevas todo eso? Muy. ¿Está rico? Todo muy rico. Muy bien, cariño. Y mirad, viendo Capitán Man. Así que vamos a cenar. A cenar. Y mirad, el vídeo va por aquí. Así que voy a esperar para hacer la miniatura y demás. Y mirad, ya tengo todo tachado. ¿Veis? Ya por fin todo puesto. Menos mal, porque estos son los vídeos que más se tardan. Y bueno, chicas. Ainara está viendo Dibus un ratito. Y bueno, yo voy a zagar los cuatro cacharros que me han ensuciado muy poquito. Y no sé si luego veré una serie o algo. Ya veremos. Porque hoy es la final de mujer. Y he empezado una nueva serie que me gustó. Porque ayer vi lo de mi hija. Que tienen que estar igual a puntito de acabar. Y se llama Inocentes. Y tiene buena pinta también. Así que no sé si me engancharé a verla o no. No sé, no sé. Ya veremos. Y aquí voy a despedir el vlog de hoy. Muchas gracias por estar otro día más con nosotros. Gracias por vernos. No se te olvide suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y por supuesto dejar tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.